hola a todos y bienvenidos a este su canal un vídeo de actualización con respecto a lo que ha pasado con la fed con la reserva federal hace muy poco hace muy poco finalmente la reserva federal ha salido bastante más agresiva de lo que se pretendía o de lo que había comentado antes finalmente se ha subido un 0,75 con lo que ahora mismo pues la subida es de 1,75 más alta a lo que se tenía previsto han sido más hawkish como lo ponen aquí powell hawkish aquellos que no sepan qué es este término cuando se dice hawkish se refieren a una política monetaria agresiva y comentaba en la rueda de prensa que plantea volver a subir 75 puntos bases en julio recesión es la gran pregunta para aplacar la alta e indomable inflación actual la reserva federal intensifica su postura agresiva además de efectuar el aumento más alto desde hace 28 años al anunciar hoy un alza de 75 puntos bases en la tasa de interés el presidente del banco central jerón powell planteó la posibilidad de ajustar tres cuartos de punto otra vez en julio claramente decía powell el aumento de 75 puntos básicos de hoy es insualmente grande y no esperaría que los movimientos de este año sean comunes pero desde la perspectiva de hoy un ajuste de 50 o 75 puntos básicos parece más probable en nuestra próxima reunión aseguró el funcionario desde la conferencia de prensa sobre la decisión de política monetaria justo el día de hoy con el ajuste de hoy la tasa de interés de referencia se elevan a un rango de 1,5 por ciento a 1,75 por ciento el aumento más agresivo desde el 1994 y aunque la fed esperaba lograr el llamado aterrizaje suave o soft landing como le llaman en inglés al controlar la inflación sin provocar una recesión las medidas agresivas actuales dificultan este objetivo básicamente el soft landing es controlar la inflación sin provocar una recesión y bueno como siempre en los mercados nos engañan sale el dato negativo da un movimiento a la baja muchos empiezan a pensar tu gel tu gel luego rebota y bueno liquidan tanto aquellos que se ponen una dirección u otra y mirar lo que yo les comentaba en este vídeo justo este vídeo es este de aquí el vídeo del día de ayer les comentaba un escenario que prácticamente se ha dado escuchar con lo que bueno a ver si están intentando manipular otra vez los mercados porque yo personalmente pienso que estos movimientos agresivos a la baja que estamos viendo tanto en bitcoin que hemos visto también en el s&p 500 pueden ser movimientos que ya están descontando el que la fe pueda subir los tipos de interés más de lo que los ha estado subiendo seguir metiendo miedo para que la gente siga vendiendo y cuando salga la noticia cuando salgan el dato pues igual no sea tan agresivo y entonces ahí ven un rebote a la alza en lo que hemos visto es verdad es verdad que el dato si fue más agresivo de lo esperado pero suele pasar en los mercados una vez sale la noticia el precio cae no se engañan hacen pensar que tu gel tu gel que el mercado se va a desplomar inmediatamente pero mirar cómo vuelven a llevarse el precio hacia arriba liquidando a aquellos que inmediatamente se piensan que el mercado va a seguir cayendo vale ahora yo me he estado aprovechando estos movimientos y yo pongo mi dinero donde pongo mis análisis y yo ya estaba preparado ante este escenario y justo como lo comentaba hace un poco pues yo me estaba aprovechando estos movimientos entrar y salir entrar y salir largo entra y salir un 45 larito después me puse corto vi que me equivoqué salí con una pérdida mínima y luego mirar cómo volvió a entrar en largo entra y salir y básicamente el día de hoy en muy pocos minutos pues unos 200 dolaritos y sigo sumando ahora viendo el gráfico de bitcoin gráfico diario bueno en el gráfico diario tampoco podemos decir que el panorama ha cambiado muchísimo el día de hoy vamos a ver si esta vela cierra tal cual que nos cerrara una velita martillo pues sería una buena indicación de un posible suelo pero obviamente primero hay que ver y hay que esperar al cierre de la vela según mi horario todavía faltan casi cuatro horas para cerrar esta vela y que la vela de mañana fuera una vela alcista y si viéramos esos movimientos entonces sí podríamos estar pensando en algún tipo de movimiento al alza o en algún tipo de rebote y mirar en un corto plazo mirar esta vela de aquí lo ven mirar esta vela como cae luego vuelve a subir vuelve a caer con lo que ojo mucho mucho cuidado con operar cuando salen este tipo de eventos si no tienes experiencia no te lo recomiendo yo personalmente también entré porque mirar cómo está muy pendiente de esta línea de tendencia bajista y justo en este movimiento de aquí en metí ese largo sobre apalancado y justo cuando veo el movimiento al alza decido cerrarlo entro y salgo y bueno de momento bitcoin en el cortísimo cortísimo plazo manteniendo una línea de anterior resistencia como nuevo soporte sin embargo hasta que bitcoin no empiece a romper la zona los 22.500 22.600 que es este mínimo anterior y son estos máximos anteriores no podemos ir confirmando la continuación de algún tipo de movimiento al alza ahora mismo bitcoin está dentro de este rango dentro del rango de los 20.000 dólares y la zona de los 22.500 22.600 dólares y vamos a esperar realmente qué es lo que quiere hacer bitcoin si rompe por la parte superior continuación del movimiento al alza si por el contrario rompe por la parte inferior continuación del movimiento a la baja ahora sinceramente yo no tengo ni idea ni idea qué es lo que quiere hacer el precio es una noticia negativa con lo que los mercados en teoría tendrían que tomárselo de mala manera y empezar movimientos a la baja de momento no lo estamos viendo aunque sí que hemos visto aquí en estas dos velas horarias que el precio intentado subir e inmediatamente ha sido rechazado por eso hasta que no rompamos esta zona los 22.500 todavía no podemos confirmar ningún tipo de movimiento al alza y también le voy a mostrar este indicador ahora hablar eso sobre él porque es muy importante y es otra cosa que también estaba yo muy muy pendiente con respecto al s&p 500 igual mirar a ver si el s&p 500 en gráfico diario por lo menos por lo menos es capaz de empezar a cerrar por encima de la zona de los 3.800 puntos sería importante que el s&p 500 empiece a cerrar esa vela diaria justo por encima de este nivel de anterior resistencia y el target podría ser la zona de los 3.860 aproximadamente que se coincide con estos mínimos anteriores vale pero mirar como el precio ha intentado subir aquí en este movimiento nada más a intentar ese movimiento al alza y ha vuelto a retroceder y justo ahora mismo estamos por debajo de ese nivel con lo que ese es el nivel importante en el s&p para pensar que va a continuar con un movimiento al alza y por qué este gráfico es tan importante este es el vix este es el gráfico del miedo en los índices tradicionales es el gráfico de la volatilidad por ejemplo en este caso de la s&p 500 y por qué es importante este gráfico y por qué hay que tenerlo en cuenta mirar este gráfico digamos que como ya lo he comentado mide el miedo la incertidumbre en los mercados tradicionales este pico que ustedes tienen aquí fue la caída de marzo del 2020 la caída del coronavirus y obviamente este gráfico tiene una contrarrelación o una relación inversa mejor dicho con lo que es el precio cuando el vix tiene un movimiento al alza se correlaciona con que el precio está cayendo y cuando el vix cae el precio sube básicamente cuando sube hay mucho miedo mucha incertidumbre por eso el precio cae y cuando baja pues digamos que hay menos incertidumbre en los mercados hay menos miedo y por lo tanto es una indicación de que podemos ver movimientos al alza en el precio vale mirar aquí precisamente como ahora mismo el vix está en esta zona de resistencia y ustedes ven que ha estado subiendo estos últimos tres días mientras que el s&p 500 ustedes ven perfectamente como ha estado cayendo estos últimos tres días lo ven mirar cuando aquí en el vix llega a esta zona de soporte disculpar de resistencia se frena y el día de hoy justo tiene un retroceso y también ha coincidido obviamente con que el precio ha tenido ese movimiento al alza con lo que porque es importante tenerlo en cuenta porque si el vix si vemos que el vix sigue con un movimiento a la baja buenas indicaciones sin embargo sin embargo si el vix se frena en esta zona vuelve a subir y finalmente rompe esta zona de resistencia ustedes ven que aquí desde el 3 de diciembre del 2021 ojo un toque luego el 25 de enero luego esta zona en marzo luego por aquí en mayo y aquí lo ha vuelto a tocar con lo que si el vix finalmente decide romper esta zona de soporte y continuar con su movimiento al alza indicación de que hay y sigue habiendo mucho miedo de que sigue habiendo mucha incertidumbre y obviamente eso se va a correlacionar con que veamos nuevas caídas y veamos que estos mercados siguen con su movimiento a la baja con lo que bueno vamos a ver cómo cierra el día de hoy cómo cierra la vela de hoy a ver si nos deja esa vela martillo pero de momento de momento vuelvo y lo repito y ya como le he comentado en varios vídeos anteriores todavía es pronto todavía es pronto para confirmar un suelo todavía es pronto para decir que este ha sido nuestro suelo bueno gente si les ha gustado este vídeo por favor like like me gusta me gusta comenten ustedes qué piensan suscríbanse si todavía no están suscritos y si no es mucho pedir por favor darle a compartir gracias hasta luego